¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes, show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola Carolina, esta es serenata, es con mucho cariño de parte de tu esposo. Hoy, 24 de noviembre, versión de Mariachi Juvenil, Primera Clase. Hoy, 24 de noviembre, versión de Mariachi Juvenil, Primera Clase. Hoy, 24 de noviembre, versión de Mariachi Juvenil, Primera Clase. El aplauso, vemos. ¡Bien! Yep, 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 yep! Nうん, bro! The love ready hey to you. Ohım! The love ready hey to you. Ohomy! The love ready heytfordly now I'll be ready hey to you. I wish you good luck got me seven years From then yes! And it will also be that we've voted And thank you for coming, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga. Cha, 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 cha Vamos a cantar una canción que cantemos Vamos a cantar con la curación, cumplimos Vamos a hacerina con amor, que la felicitamos Y que sigamos una noche o más, que la miña tiene que evitar Que de mi parte, no da nada miña, le faltará esa familia Y que nos cobremos feliz oguien que alis Gabusamos en esta reunión y a los colegas eres muy feliz y estamos todos en esta reunión y a pesar de que llegamos aquí a compartir esta gran bendición bendición de mamá bendición de mamá bendición de mamá bendición de mamá mis felicitaciones que cumpla muchos más que la vida que te cuide que te cuide bastante porque yo de mi parte también te cuidaré mis felicitaciones que cumpla muchos más es un abrazo bien especial y bonito espero para ti si señor que se escuche en la vida eso no es continuamos te canto de bonitos para ti en esta noche eso que dice aparte de tus cositas te amaré te amaré toda la vida todos los años los meses y los días todas las horas y todos los instantes mientras pueda latir mi corazón tendrás las flores de mi amor y en el invierno y en el invierno y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón las flores de mi corazón un abrazo uno de ellos no hay un pesito y un pesito y un pesito si no se dan nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que nos ve que el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, nos damos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes del cielo. Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Y allí nos vamos. Si nos dejan, retorno de paz, nos olvidamos. Si nos dejan, nos damos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, nos damos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, nos damos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, nos damos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, nos damos un rincón cerca del cielo. Y allí nos damos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, nos damos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, nos damos un rincón cerca del cielo. Y allí nos damos un rincón cerca del cielo. Nunca te lo pido por favor. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien cuidar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor, solamente con mi vida. Pero mi vida te la doy, pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. Por favor, por favor. Y el aplauso lindo. Gracias. 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 Que nos hacen cada día felizes. ¿Cierto? Como comunidad de hoy que estamos en el cumpleaños. Gracias a este segundo hogar que tengo y esta segunda familia que tengo, cierto, rap, todos los días, peleamos. pasa de todo pero realmente para mí son personas muy especiales y bueno quiero pedir una canción muy especial que quiero dedicar a mi amor se llama Para Ser gracias 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 Gracias